Con el gobierno, nosotros no vamos a atrasar con la mafia, nosotros lo vamos a enfrentar y escuchen bien, les vamos a enfrentar y les vamos a vencer en el 2026. Primero seguro, vean, este equipo de mafiosos y de corruptos, Abdo Benítez, Capataz, Horacio Cárdenz, a este equipo vamos a vencer. Un partido fuerte, pero un partido unido en la lucha. Nosotros no aceptamos, algunos dicen, tenemos que unirnos, dicen las tranzas, nosotros no tranzamos con Cárdenz, nosotros no tranzamos con Abdo Benítez, ellos tenemos que vencer, no tenemos nada que hablar con ellos. Ellos son el enemigo, ellos son enemigos del pueblo paraguayo, y si son enemigos del pueblo paraguayo, son enemigos de este glorioso partido. En primer lugar, les quería decir eso para que sepan, ese es el camino que nosotros vamos a transitar. Y vamos a transitar, como hemos dicho siempre, por el camino de la ley y por el camino de la constitución. Y no nos van a desviar de ninguna manera, ni con promesa que nos vayan a decir, si, si, no, continúa, nomás vamos a un presidente dos años más, historias, trampas de la mafia. No, señores, el camino a la ley, elecciones el 20 de junio se van a hacer y vamos a elegir cuál es el partido que queremos. Si queremos un partido firme, un partido que le enfrente a los mafiosos y que construya la victoria en el 2023, o queremos un partido de vendidos a Cartes o a Abdo Benítez. Eso va a decidir el pueblo liberal, porque vamos a elegir a nuestro presidente el 20 de junio, vamos a elegir a nuestros presidentes del comité el 20 de junio y vamos a elegir también a nuestros intendentes y consejales. Claro que sí. Y esos que vienen a decirnos que no querían las elecciones, porque Nalleo ya posee consenso, son los mentirosos que no quieren elecciones porque tienen miedo del pueblo liberal, porque el pueblo liberal va a castigar a los traidores. Y fíjense que son mentirosos, que en este distrito, donde tenemos un intendente, que ustedes nos están contando, que las encuestas dicen de que tiene una excelente gestión y tiene la aprobación de casi el 70% de sus compueblanos, oye, pues ya pueden ir de linterna. Japi, ahí está la consenso, la llamamos otra vez. ¿Eh? ¿Se olvidaron? Yo le dije, en aquella reunión que teníamos, mentirosos. Acá, ¿por qué no tenemos consenso? ¿Eh? ¿Quién puede dudar de la gestión de nuestro intendente? ¿Quién puede dudar de la gestión de nuestro querido Olmedo? Sabemos, ya estuvo en la intendencia. ¿O alguien va a dudar de la gestión de él? Y por eso también en la encuesta sale reconocido por la gente. No es casualidad eso. Absolutamente. Hanayé, haní que hanayé ya por la elección, porque hanayé ya por el consenso. Hanayé, y hanayé ya por la elección. ¡Oh, yo más hoy ya voy a ir con la interna! Está uno de los mejores intendentes de nuestro departamento. Esto es una tomota de otra gente. Bueno, vean.